Todos los escorpiones tienen veneno, lo primero que tenemos que dejar claro. No todo el veneno nos actúa de la misma forma nosotros. Tenemos venenos que son peligrosos para nosotros y venenos que no son peligrosos. Pero lo que tenemos que dejar claro es que todos tienen veneno. Los más claritos suelen ser los que pican y con veneno peligroso, y los más oscuros son los que pican sin veneno peligroso. En las imágenes que estuvieron tomando recién, tienen el más clarito, que es el que suele estar en la zona del centro de la plata, y el más oscuro suele estar en lugares con más parquizados, lugares más, zonas hortícolas, todo lo que vendría a ser gran la plata. Los que están en el centro de la plata tenemos un foco muy fuerte a la altura del bosque, con alcance desde radio hasta más o menos la estación de trenes, de 1 y 44. Y el otro foco que tenemos está en la zona de Gambiar. Son los dos focos fuertes que tenemos. Después tenemos algunos raleados por ahí, pero ahí tenemos una fuerte presencia de los escorpiones, que son venenosos, peligrosos. Y ya por fuera de la plata tenemos los escorpiones, que son venenosos, no peligrosos. Y un dato, escorpiones y alacranes es sinónimo. Así que hay mucha gente que dice no, los alacranes son, algunos dicen los más chiquitos, otros dicen los más grandes, son sinónimos, es el mismo animal. Con respecto a la picadura, ¿afecta lo mismo a un adulto y a un niño? En general no. En general los que son más sensibles al veneno son los extremos de la vida, los más chiquititos y los más grandes. De todos modos, ante una picadura de escorpión, concurrir urgente a un centro médico, cualquier centro médico, y en lo posible con el animal. Aunque sea después del zapatazo, llevar el animal para que eso guíe al médico en la referencia de lo que pasó. Y además, el médico tiene obligación de denunciar la picadura. Y ahí se activa todo el sistema nacional de vigilancia para mover los sueros en caso de que sea necesario. La aplicación del suero queda a criterio del médico. Tenemos una ventana de tiempo importante, está en 6, 12 horas, dependiendo de la picadura. No todas las picaduras inoculan veneno. Va a depender del estado en el que esté el animal. Si el animal recién comió, probablemente haya gastado su veneno para cazar la presa. Si el animal está cuidando a sus crías, probablemente tenga mayor cantidad de veneno. De todos modos, lo que tenemos que tener en cuenta es que usar el veneno para el animal es muy caro. Y no va a gastar el veneno pensando que el animal puede pensar. No va a gastar el veneno en algo que no le va a arredituar. O sea, es más o menos lo mismo que si nosotros vamos y le queremos pegar a un elefante. No vamos a gastar energía en pegarle algo que no nos va a arredituar después ni en alimento ni en nada. El animal hace lo mismo. Podría llegar a picar y la picadura hacer seca, es decir, no inocular veneno. O inocular veneno y ahí jugamos a qué tipo de escorpión fue. De todos modos, la picadura no pasa desapercibida, duele. Es como que se hubiese picado con una aguja sin filo. O sea, duele la picadura y se ve el animal. Lo que sí también decimos, y esto es extensivo también para las arañas, que si no lo ven al animal en el momento que pica o en el alrededor, no salgan a buscar porque algo van a encontrar. Y entonces eso va a confundir el diagnóstico. Si el animal está ahí y lo encuentra en el momento que picó, llévenlo ya sea para arañas o para escorpión.